¡Esto es el chintepín, papá! Era nomás que hay chulada, ya sabía lo que viene, ahí va para adentro y que se venga el jinete. Con la moneda, con la moneda que ustedes pudieron apoyar, que no les afecte a su economía, se les agradecería mucho para el pequeño Brian, que tiene un parálisis cerebral. Él va a estar pasando por sus lugares con una monedita, con lo que no les afecte a la economía. Apoyo al amigo Brian, a toda la gente que anda por ahí. ¡Adiós! El 18 de diciembre, échale un aplauso al jinete, mi compa Harry García. ¡Vámonos al centro del ruedo, mi compa Harry! ¡Vámonos al centro del ruedo, mi compa Harry García, hombre! ¡Si les gustó la punta, ¿qué se merece, gente bonita de Guanajuato? ¡Gracias, gracias! ¡Vámonos al centro del ruedo, mi compa Harry García! ¡Vámonos al centro del ruedo, mi compa Harry García! ¡No, de sus belleros, mi compa Harry García! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos al centro del ruedo, mi compa Harry! ¡Italianos al centro del ruedero & plan principalmente de Greta tray, Championsาน 43,